formen una pareja, ya todo es igual, a ver besito, a ver, si, consiente o se siente mal el día de hoy en la casa de los famosos Globis le dice a Ariana y a Lupillo ya ustedes formen una pareja con lo cual Ariana menciona que si moviendo la cabeza y Globis le dice a ver entonces decen un beso y Lupillo dice espérate cabrón y se empiezan a reír y le dice consiéntelo está enfermo, sobra la pancita, sobra la pelona y se empiezan a reír y lo que es Globis le dice a Ariana ya me dijo que lo pones bien nervioso y menciona así y Lupillo solamente la ve a los ojos porque sabe que sí, como puedes ver, ya que entre miradas se entienden perfectamente, con lo cual Globis le dice a Ariana bueno, si ustedes dos no forman una pareja entonces vas a formar una pareja con el nuevo que entré y ahí es cuando lo pillo como que se molesta y se empiezan a reír y Ariana menciona que no y si acaso solamente le va a revelar su estrategia, con lo cual menciona Romé que si realmente hace eso lo primero que va a hacer es saquen al guapo y se empiezan a reír porque la idea es nominarlo y bueno, Lupillo dice no, es que un guapo no sirve para ligar, simplemente no, están bien pendejos y Romé se ofende y menciona no, esperense, ¿eh? ¿cómo? y bueno, como puedes ver Lupillo realmente quiere con Ariana, tanto así que hoy nos pusieron otra vez el beso entre ellos dos ya que tienen su carpetazo, literalmente olvidó a Tali y ahora ya está detrás de los huesos de Ariana y le pregunta a Clobis, ¿qué? ¿no te has bañado? y menciona sí, llevo 15 días sin bañarme según Alana bueno, vamos a ver cómo más evoluciona esta pareja dentro de la casa porque se quedaron agarrados de la mano así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!